Hola que tal gente como esta? Yo soy Chalamay y hoy les traigo un pequeño gameplay en Let's 4 Dead Exactamente estamos en modo avanzado en punto muerto en el mapa de calles con Colombia Gamer Buenas a todos, aquí Colombia Gamer y estamos de nuevo gameplay en directo con Chalamay en Let's 4 Dead Chalamay coge tu botiquín Ah vale, nos falta el botiquín ¿no? Vale, vale, estamos en el modo campaña, mapa de calle, ya lo dije, ya lo dije Ok, así que empecemos, empecemos gente Empecemos, va por loco Yo como siempre voy así Mira una katana, una katana, voy por la katana, voy por la katana, dale Que te den, ahora que te reviento, yo quería la katana Que te den, que te den, estoy con la katana Ver un lanzagranada, salí, 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 el mío, el mío Ya maté un super, una arañita arriba Dale, 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 la pata A ver, a ver, quieren fiesta, tienen fiesta, hijo de puta Madre, voy a morir, voy a morir, ayúdame Pero para qué, si no sabes usar la katana, para qué estás ahí Un gordo No, no, no Tengo una espada y un lanzagranada Gol, casi me vomita, eh, cuidado, cuidado Lo explote, ah no, explotó Klaw Voy a morir Mira, te agradecería si no me dispararas Estoy bien lejos de ustedes, weón Oye Klaw, este, Rouch si me sigue siempre, eh Por eso es que es mi novia, siempre te he dicho que es mi novia ¿Claw o Rachel? ¡Es mi novia! ¡Es mi novia! ¿Claw o Rachel? Rouchel, ¿qué digo? ¡Gol! Chalamán lo caía de afuera, eh Por eso estoy aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué gallina, qué gallina! Está grabando, weón ¡No, no! Todo tiene un propósito ¡Agrate la mano, Policía Nacional! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que yo tengo una espada y unas agranadas No sé por qué agarre los dos Es muy peligroso hacer esto ¡Chalamán! ¡Gol! Hay un vomitador ahí adentro Salió la gorda Una prostituta Chalamán, grábalo, grábalo Que quede para tu vídeo, eh Grábale, grábale las partes Hay una llorona ahí adentro A ver ¡Ay, está llorando! ¿Dónde está esa mujer que está llorando? Espérate, Chalamán, espérate, espérate, espérate ¿La mato? ¿La mato? ¡La llorona! ¡La llorona, vela! ¡Corre, Chalamán! ¡Corre, vos, corre! ¡Corre, coche tu madre, corre! ¡Corre, corre! ¡Lol! ¡No muere, no muere la puta! ¡No muere la puta puta! ¡No muere, dale, ahí sale, coche tu madre! ¡Voy a morir! ¡Chalamán, cúreme, 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 cúreme! ¿Y cómo te voy a cubrir? A ver, dime ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedito! ¡Dale, dale! ¡No me toqué ahí a la novia! ¡No, hooter, hooter, hooter! Estoy encima de un hooter, estoy... Tengo un hooter encima Tengo un hooter encima ¡Toma! ¡Dios mío, la que liamos ahí, eh! Me voy a meter una adrenalina y algo... ¡Eh, te vas a drogar o no? Ahora sí ¡No, estoy inyectándome! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¿Hay algo ahí adentro? ¡Una sierra, weón! ¡Míralo! Vale, si quieres te la coge ¡Viene lo bueno ahora! ¡Ven, amigos de puta! Vale, me está curando la racha ¡Eh, lo bueno cuando tienes una máquina! ¡La máquina piensa en ti! ¡Lol! ¡Cómo lo estoy dejando, eh! ¡Te mereces un beso, Rachel! ¡Te mereces un beso, Rachel! ¿Qué, yo? ¡Gracias, weón! ¡Rachel, Rachel, Rachel! ¡Legamos! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Tiro, tiro! A ver, a ver, a ver si ayudo, a ver si ayudo, a ver si ayudo ¡Sorry! Eso fue sin querer ¡No te hago nada con la explosión! ¡Chalamán, chalamán! ¡Uy, se me brincó encima! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, chalamán! ¡Vamos, con Close! ¡Vamos, con Close! ¡Oye, hay que explicar que el mapa, el primer capítulo está en mi canal! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡El primer capítulo! ¡Lol! ¡Ayúdame atrás, ayúdame atrás! ¡El muy puto me está cerrado atrás! ¡Corre, corre! ¡Atrás, Colombia! ¡Colombia, atrás! ¡Gracias, mamán, ayuda! ¡Me jaló el de la lengua esa! ¡Vamos, Rachel, ayúdame! ¡No te quedes mirándole, Rachel! ¡Vamos, estoy muerto! ¡Yo estoy en el suelo! ¡Ay, Close! ¿Qué pasa conmigo? Mucho, mucha droga para mi padre ¡Vamos, vamos, Rachel! ¡Muchas gracias, Rachel! ¡Ven para acá! ¡Dale un besito, dale un besito! ¡Le daría un beso, Rachel, si no estuviera... Si no fuera la máquina! ¡Ah, verdad! Que tenemos que curarnos cuando estemos en blanco y negro ¡Sí, sí, sí! No, no, todavía no usas el... Tengo vómito de este pendejo ¡Vale, vale, vale! ¡No te la juegues así, Colombia! ¡Esperame! ¡No, es que estas tierras se les pegan enseguida! ¡A ellos se les pegan! ¡Vale, avancemos, avancemos, avancemos! ¡Chelamán, ya no tengo, ya no tengo cierras! ¡Avancemos, avancemos, avancemos! ¡Chelamán, cómo corro, cómo corro! ¡No sé! ¡Ven, ven, acá hay cura! ¡Ven, acá! Vale, yo me curo ¡Y cojo la cura de acá! ¡Qué inteligente! ¡Hay cura para los dos! ¡No, solo hay una! ¡Chelamán! ¡Se me licó el pendejo! ¡El pendejo! ¡Esperame! ¡Espera que no te vayas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mucha adrenalina para mi face! ¡Hay un tanque, dice! ¡Claude! ¡Un tanque! ¡Lol! ¡Sí, hay un tanque! ¡Sí, hay un tanque! ¡Sí, hay un tanque! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay un tanque! ¡Hay un tanque! ¡Hay un tanque! ¡Lol! ¡No, sigue vivo! ¡Sigue vivo el puto! ¡Dios mío! ¡Sigue vivo el muy perro ese! ¡Le pegó a mi novia! ¡Pendoque! ¡Se va muerto! ¡Se va muerto! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dale, pero pégale! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡A mi novia! ¡A mi novia! ¡A mi novia! ¡A mi novia le pega! ¡Hijo de puta! ¡Mi amor! ¡Estás bien! ¡Hijo de puta! ¡Chalamán! ¡No le puedo hacer nada con la Zagranada! ¡Chalamán! ¡Yo estoy bien ya! ¡Mi novia está bien conmigo! ¡Dios mío! ¡Corre, Chalamán! ¡Corre! ¡No puedo correr! ¡Estaba herido como para correr! ¡No! ¡Aca estoy tomando el sol! ¡Pero, espera! ¡No, ven a ayudarnos! ¡No, ven a ayudarnos! ¡Ya, cuando la flaca me está haciendo un baile erótico! ¡No justo conmigo! ¡No puedo volver! ¡Antes me curamos! ¡Venme irá! ¡Venme irá! ¡Venme irá! ¡Venme irá! ¡No nos queda esclavo! ¡No ya, ni la venta a ayudarnos! ¡No muero en tren! ¡Ve iré contigo Colombia! ¡Muere! ¡Se iré solo! ¡Se iré solo! ¡Se iré solo Colombia! Quiero subir, no quiero ir para acá abajo Vale Yo, yo Yo, yo, que a la mano tiene bombas que nos traen Yo, yo, yo 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 Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Dale, oh, ayuda Que a la mano verdad es que Pero yo soy feliz con la sagrada Corre Corre Vamos con todo Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, 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 avancen Vale, vale, que Rachel puede, dale que Rachel puede No, 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 no hay nada, no hay nada aquí, no hay nada Ven, conseguí aspirina, vamos, avancemos Paremos un rato, paremos un rato Ay, Dios mío, ay, Dios mío Es que hay un manco en la puerta, en la misma puerta Dios mío, avancemos, avancemos, avancemos Voy a hacer un incendio acá, de verdad Avanza, 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 Colombia Venga, 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 pillo pota Dios mío Ayúdame, ayúdame, que no puedo ponerme Dale, que estoy hasta acá, si quieren mueran Alguena, ayuda Ayúdame, ayúdame, mira, ayúdame Amanda, ayúdame, ayúdame, ayúdame el 4% de vida Ayúdame Vale, 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 vale venga, cúrate, 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 cúrate que necesitamos ir de a golpe Má vaya, cúrate Cúrate, que estamos ir de a golpe Oigo una llorona Venga, acá hay aspirina Tómate una aspirina Cógete una aspirina Vale, no está Voy a coger la metralleta mejor Vamos No, 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 le di la witch No se muere la muy fruta Muy bien, muy bien Joder, ya va, vale, vale, avancemos Bueno Mari, matamos rápido a la llorona Vale, 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 ayúdame La puta, la puta, la puta Estamos en avanzado, no? Pensé que estamos en ser expertos Avancemos, avancemos Esperate, esperate, esperate Ese de ahí Pero no la lances por donde yo estoy Joder, la la está atrás mío Rebote en la pared No te metas así adelante No te metas así que no estoy disparando ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Eh, balas explosivas Dale, ponlo, ponlo rápido Ponlo rápido Ponlo, 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 ponlo Ya, vale Ya, cógela Coge tu paquete y llévate Bien terrible Avanza, avanza, avanza con todo Avanza con todo Avanza con todo Dios mío Me quejo, me quejo, me quejo Me quejo, me quejo Verga, mando a la gente para atrás Vale, 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 vale A ver si Se despeja el fuego Dale, estamos siendo muy bien hasta ahora, eh Muy bien estamos siendo Espérate que hay una puta Estoy escuchándola Estoy escuchando a la violona Vale, 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 vale Vale, coge todo lo que puedas Me la cae cura Espera, me voy a curar Y voy a coger el botiquín Yo igual, yo igual, manico ¿Cogiste el botiquín mío? Dale, tengo el miras láser Y acá es el pata este viejo de miércoles Por aquí hay un cuchillo, ¿no? Ah, está en el tejado el pendejo este de culo Y no te digo, no te digo que está escondido el huevón Ahora, ya le mando un roquetazo para que nos libere ¿Por qué no? Vale, acá no hay nada, vamos ¿Qué cogiste? No hay nada, no hay nada Vale, aquí Vale, aquí Uno coge y tú me sigues Yo cojo la llave, yo cojo la botella y me largo Pero ve de frente por la botella y yo te abro paso por adelante Ve de frente por la botella, por la botella, por la botella Vale, por la botella, por la botella Joder, pero qué tipo más goloso, es una botella de gaseos que quiere morir Joder Vamos a echar a más, más, más Vale, vale, vale Sal, 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 sal Ven por acá, ven por acá Colombia, ¿dónde estás? Por aquí Yo estoy de aquel lado, yo estoy de aquel lado Joder, ¿cómo corre Colombia? Más rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Mi libertad Corran, corran Dale, yo te protejo a la espalda Tú sigue avanzando Te voy a entregar mi libertad La tengo por una gaseosa Dale, rápido, ponlo, ponlo, ponlo Muy bien, retrocedamos Sal, 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 salta, salta Vale, corre, 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 corre Ayuda Vale, corre, corre, corre Mucha de realidad para mi face Vale, avanza Avanza, avanza Lo están matando ahí Lo están matando Que le den por culo Ayúdame, Colombia, atrás Mira atrás, Colombia No, el T-Lac, T-Lac Corre, Colombia Corre Por lo que más quieran Por lo que más quieran, Colombia Voy a avanzar, voy a avanzar, tranquilo Por lo que más quieran, Colombia Corre No Ayuda Parate, parate, parate Y avanza, parate ¿Por dónde tenemos que ir, Colombia? No veo una mierda Entra, entra ¿Por dónde? Ahí No veo, no veo, no veo, no veo Ahí, entra Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta Uy, Dios mío No 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 Los tipos Ellos No Dale Dale, voy a Voy a protegerlo Ya Prácticamente ya lo hemos pasado Ya, voy a protegerlo No Abre la puerta Abre, abre No lo dejes Voy a cargar Rachel, entra Frutar, entra, entra Por fin Por fin Dios Por fin 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 Gracias por ver el video.